Hola hola saludos, el día de hoy les traigo algunas figuras de escala 1 sexto de terror Michael Myers, así es de que comenzamos Y comenzamos A la persona que hizo esta figura se le conoce como Chino y es uno de los artistas locales de Los Ángeles, California Y personalmente esta es una de mis figuras favoritas de Michael Myers Aunque ya tengo otras figuras de Michael Myers y cada una tiene lo suyo La primera vez que vi esta figura no pude dejarla pasar porque dije wow que padre se ve la pintura y el esculpido Obviamente los overoles también se ven chido, se ve el trabajo que le hicieron en el cual se ve como sucio y lleno de sangre también Pero chequen el esculpido de la cara, también la pintura se ve excelente Y pues creo que hace honor perfecto a lo que viene siendo la película de Halloween Visiblemente empuñando su cuchillo con rastros de sangre, obviamente es simulación Y aunque tiene este estilo de desgaste por el tiempo Aún así me gustaría arreglarle lo que viene siendo las mangas Y chequen las botas, los detalles que tiene La suela, las cintas del zapato Ese es uno de los detalles que me gusta de las figuras escala 1 sexto Ya que como es posible que puedan hacer algo tan bien detallado y tan pequeño Y pues obviamente esta figura se aprecia muchísimo más de cerca Otro de los detalles que también me gustó es el cabello Afortunadamente a Michael Myers no le han hecho creo que muchas versiones con pelo duro Creo que se ve muchísimo mejor así pues le da un toque más realista Varias de las compañías que han hecho esta figura de Michael Myers en la versión regular Le ponen una calabaza y pues esta no viene con calabaza Pero creo que ya no la necesita pues la calabaza ya está dentro del mismo ser Entonces creo que quedó excelente ¿Qué les parece? Por favor déjenlo en los comentarios Tengo entendido que esta es la única figura con este diseño Pues eso es lo que dice el certificado y si es que es original Y estuve buscando y no encontré alguna otra figura que fuera similar a esta Así es de que bueno pues estoy feliz de tenerla en la colección Ahora me gustaría mostrarles otra de mis figuras favoritas de Michael Myers en otra versión Este es el esculpido de la primera película de Michael Myers Y se cree que esta figura fue hecha por Mudbug Alguien que ya está retirado y que ya no hace figuras Y por esa razón son cotizadas sus figuras Porque hacía muy buen trabajo pero no tengo la certeza al 100% Así es de que no lo quiero asegurar simplemente Eso fue algo que me dijeron que es probablemente una de esas figuras de él Y una de las cosas que me gusta de las figuras custom Es que no hay muchas en el mercado y están muy bien hechas De verdad que vale la pena obtener alguna de estas Obviamente también no le quita nada a las figuras de Sideshow Aunque sean producciones masivas Pero ya el hecho de tener algo diferente Algo que no todo mundo tiene Eso como que le da un plus o le da como una sensación de satisfacción Y a diferencia de la otra figura Esta tiene los overoles de color gris También es una versión más limpia Ya que no vemos tanto desgaste ni sangre en la figura Obviamente en las botas si tiene ese desgaste Lo cual es lógico Y no se si alcanzan a distinguir los ojos Me parece que el hecho de poderlos ver a través de la máscara Te da esa sensación de sentirte observado Una sensación tenebrosa El verlo de cerca a los ojos Como que ya te hace sentir que es una persona real Los overoles vienen con un certificado de autenticidad De Junshio de Corea La altura del cuello de estos overoles está perfecta Tal y como debe de ser Y es que uno de los detalles que falta todavía muchísimo más En el coleccionismo Es gente que se dedique a este tipo de costura Ya que la ropa es uno de los detalles que a los coleccionistas nos gusta mucho cuidar Pues si se ponen a pensar Hay muchísimas otras figuras que nos gustaría tener De películas, series De diferentes personajes Pero el hecho de no encontrar ropa que vaya con los personajes Le pone límite a la creatividad Pues si se pueden encontrar cuerpos Se pueden encontrar caras Que probablemente podrías modificarlas Para crear algún personaje Pues ya que muchas de las compañías que tienen licencias para crear estas figuras Regularmente se enfocan casi siempre en los mismos personajes Y de ahí nos salimos Y Michael Myers es un gran ejemplo de ello Ya que es dinero garantizado Ya sea porque no te gusta la figura Pero la quieres customizar O porque está chida la figura O porque nunca la pudiste tener en tus manos Entonces es dinero seguro Ya sea para las compañías grandes O también para los que se dedican al custom de estas figuras Y sobre todo en esta temporada de Halloween Y bueno no sé que les está pareciendo Aquí se los puse un lado a lado Para que vean los detalles de una al otra Las diferencias entre las botas Los overoles Incluso los esculpidos Y ahorita en un segundito les agregaré La tercera figura Que esa ya la había hecho en revelado anteriormente Junto con otra figura de Leatherface Pero la otra figura que tengo de Michael Myers Es con el estilo de Rob Zombie De la película Entonces no sé cuál de estas versiones les guste más Cuéntenme en los comentarios Se los pondré junto lado a lado Y si no han visto el video Se los dejaré en la descripción de este video También les dejaré la lista de escala 1 sexto Para los que les gusta este tipo de figuras De escala 1 sexto Tengo varios videos que ya he revelado anteriormente También tengo el de Jason Y el de Freddy Krueger Así es de que no se lo pierdan Y poco a poco les iré revelando Algunas otras figuras que tengo De escala 1 sexto De otros personajes No necesariamente solamente de terror Así es de que no te lo pierdas Mantente conectado en Locura Funko Pop Y colecciones Y pues recuerden que también Tengo la revelación regular de los Funkos Así es de que Esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos para la próxima Cuídense mucho Chao chao Esto fue Locura Funko Pop Y colecciones Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!